Tres años ya, sin derramar una lágrima por nadie Me he vuelto un insensible al aprender a valorarme Prefiero llorar solo pa' que no pueda afectarles Porque no me sale a cuenta el causárselas a alguien Quizás sea verdad que soy un desagradecido En guerra contra todos para estar en paz conmigo Sé lo que supone sentirte solo, roto y perdido En un mal momento no cualquier afecto es bienvenido Al parecer nada es lo que parece, no crees Tú que pintaste mi cielo de tonalidades ocres Soy mucho más de lo que tus ojos ven Pero huyo del problema haciendo que no se me note Siguen preguntándose qué será de Daniel Le asusta que desde niño la hagan escoger Nunca tuvo claro lo que quiere ni quién quiere ser Solo sabe que le duele cuando dudan de él Por el final a lo nuestro para mí nunca fue fácil Sigo pensando en ser feliz pero se me hace difícil Viví contigo al lado pa' que todos se queden casi Por mucho que la quiera junto no somos felices Mi coro está por los suelos y no sé cómo lo hace Pero siempre pilla el vuelo pa' decirle que la amo Pa' decirle que la quiero y no para quererme a mí Que debería ser lo primero Deja de echarme las culpas Se ponen a parir pero luego las vemos juntas Tus amigas por la calle beben como un hijo puta Pero más putas son ellas que por dos rayas la chupan Si la niña de mis ojos fuera como yo quisiera No sentiría dolor cuando la tuviese a mi vera A veces me pierde la forma Pero niña que te esperas Todo el daño que me hiciste lo refleja en mis ojeras Con mis tres chavales en Barcelona de nuevo Vine pa' hacer música y de paso pillo el ciego Con una guiri que no sabe ni español Pero si le digo de follar asiente con el dedo Quererte me salió caro Tengo una bolsa con droga y los ojos como faros Hubiera preferido que me dieran un disparo Antes que verte lejos y matarme solo a tiros Y a mi respiro quería todo contigo Ahora me faltan ganas pero me sobran motivos Mi madre desde crío me dio por perdido Voy a hacer que llores de alegría con lo conseguido Mi brother con un turu y el otro en la ruler Hace llorar a mamá con la mierda que consume He visto a gente morirse de lo que tú presumes Eres una puta escoria aunque lo petes en la nube En la cama era tu nene Pero ahora me siento solo y tengo flashbacks por el M Te fuiste con ese, tú sabrás si te conviene Yo te iba a poner el cielo a la altura de las TN Vivo soñando es otra noche que no duermo Mira como en la vida me gusta salir perdiendo Si le escribo dos frases me va a llamar para vernos Le condiciona el daño de no entender lo que siento El último abrazo estaba hecho para rompernos Sé que le dices que no es todo como yo te cuento Pides que no olvides y te borres de mi momento Si buscas algo en mí sé que vas a perder el tiempo Yo seguiré en las mismas aunque no me quede nadie Me vi solo sin nada y tuve que tirar pa'lante Te juro que no puedes hacer nada por cambiarme Si escribir lo que siento ya es lo único que me sirve No es tan simple como te habían contado Me callé toda esa mierda pa' enterrar mi pasado Sigo siempre con mi Pablo y con sin fieltro a mi lado Porque aunque venga mis problemas aquí nada ha cambiado, eh